Y el régimen castrista estableció nuevas regulaciones aumentando las restricciones en los contratos a los médicos que trabajan en el programa Más Médicos en Brasil. Con el propósito de evitar que médicos cubanos en Brasil deserten de la misión, el régimen comunista de Cuba impuso nuevas cláusulas en los contratos según denuncias de los propios galenos. Esos que llegaron en su contrato, hay una cláusula que dice que si ellos se presentan a la prueba de revalidar el diploma, automáticamente son desligados al programa y pierden todos los beneficios. Alrededor de 200 médicos cubanos del programa Más Médicos presentaron demandas en las cortes brasileñas para exigir un trato similar al resto de los extranjeros contratados. El programa, que se creó en 2013, es una ley promulgada por el gobierno de Brasil para contratar médicos extranjeros y también brasileños formados fuera de Brasil. Los nuevos contratos otorgados por el régimen comunista de Cuba también cambiaron la forma de pago, producto de las demandas de compensación por su trabajo que piden los médicos cubanos ante la justicia brasilera. En el de nosotros decían que eran 1.250 dólares, que después con el cambio eran 600, no eran 1.250. En el de ellos dicen en reales, ya no es en dos dólares. El contrato establece hasta condiciones para acomodar al médico con su familia y los médicos de otros países. Vivieron con su familia, menos los cubanos. Después ellos permitieron que vinieran 90 días y después dijeron que 30 días nada más. Y a los 30 días una persecución. ¿Cuándo se va tu pariente? ¿Por qué no vino? ¿Dónde está? Tienes que sacarlo. Si no te lo saques, te vas tú también. Cuba se queda con más del 80% del pago que recibe cada médico por su trabajo en las misiones internacionalistas. El médico Noel Fonseca, en Marañao, Selva Amazónica, habla también de nuevas orientaciones que, aunque no están en el contrato, los médicos cubanos tendrán que cumplir. Ahora hay una, no están en el contrato, pero hay orientaciones nuevas, que los médicos cada año que van de vacaciones tienen que tener una evaluación y según esa evaluación regresan o no a la misión. Muchas veces llegan y les dicen tu pasaporte se perdió y se atrasa, atrasa, no vuelven nunca, lo dejan de lado allá. Desde 2013 hasta la fecha, 11,400 médicos cubanos han prestado servicios en 3,356 municipios en el país suramericano.